Se viene Peñarol, va Canovio, el toque adentro, gol del Canario, gol de Peñarol, Agustín Álvarez Martínez, muy buena jugada de Canovio, que entró al área como perico por su casa, luego el centro de la muerte, como marca el manual, y con el arco desguarnecido, el matador, el Canario Álvarez Martínez, la manda al fondo de las piolas, gana Peñarol, 1 a 0 a River en 18 de la primera parte. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y es muy buena la jugada desde el arranque con el número 10 Facundo Torres, encontrando el pase clínico que le termina dando Agustín Canovio, y luego ese pase que le termina Agustín Álvarez Wallace entrando y con todo en el arco, y precisamente lo señala Agustín Canovio porque fue gran mérito del número 16 golazo de Peñarol, que ahora sí se encuentra en el partido. ¡Golazo de Peñarol! ¡Golazo de Peñarol! ¡Golazo de Peñarol! Se juntaron los caras sucias, mirasoles, el pase de taco del Canario Álvarez Martínez, encontró a Torres en posición de tiro, ¡boom! La puso contra el palo, no la pudo sacar y chazo, pone el segundo Peñarol, 2 a River 0 en el campeón del siglo. ¡Golazo de Autojuntas! ¡Sabemos de Juntas! La calidad que tienen estos muchachos, y se nota, y por algo tienen cláusula de rescisión, realmente cuando se juntan son imbatibles, realmente muy buena la jugada de Torres, que comienza en la mitad de la cancha, y después excepcional ese taquito de Álvarez Martínez, para un golazo del número 10, seguramente lo veamos muy poco más tiempo aquí en el Uruguay jugando con Peñarol. Seguinos en las redes, arroba Futbol Club UI, hashtag Futbol Club por 1330 AM.